Muy bien, estamos de regreso aquí en En Boga y esta semana en Guayaquil se llevará a cabo un conversatorio internacional en dirección de proyectos modelo IPMA. Dos de sus participantes nos acompañan hoy, Reihard Wagner, presidente de la Confederación Mundial IPMA y también está con nosotros Jesús Martínez, vicepresidente de Membresía de Educación y Capacitación y Secciones Jóvenes de la IPMA. Bueno, pues aquí están nuestros dos invitados, pues Jesús es español y aquí también Reihard Wagner es alemán, así que maneja muy bien el idioma inglés, Jesús nos va a ayudar con la traducción. Bienvenidos, un gusto tenerlos aquí en En Boga. Y bueno, queremos iniciar preguntándoles qué modelos de certificación en dirección de proyectos existen, no sé quién de los dos podría contestarme. So, good morning. Good morning. Así me ayudas con la traducción entonces, Jesús. Con mucho gusto. But it's about the models. IFIME es the International Project Management Association covering 70 countries. In all those countries, project management is getting more and more important for economy and the society. And we provide know-how, standards and certification systems so that the people can manage those projects. Como Federación Mundial estamos en 70 naciones. A través de las asociaciones nacionales proveemos toda una serie de estándares que pretenden definir los roles que tienen que realizar los directores de proyectos, de programas o de porforios. Los estándares de competencias, porque además de las competencias, o dentro de las competencias, están asociadas las metodologías. Correcto. ¿Y qué tipo de proyectos son? El proyecto es todo. La vida es un programa de proyectos. Solo que no lo proyectizamos. Y así nos van las cosas. Una cosa es proyecto y otra cosa es la dirección del proyecto. El proyecto es el producto, el entregable. Y la dirección de proyecto es como la gente lo hace. Las estrategias y los procesos. Para que el proyecto sea exitoso. Correcto. Por ejemplo, en mi país, 40% del GDP se va a ir a través de proyectos, en la industria de la automotiva, en la construcción, pero también en la industria social. Para que la comunidad y las municipales. Y eso significa que necesitamos certificar más de 8.000 personas cada año para lidiar con este desarrollo. El presidente ha puesto el ejemplo de Alemania. Alemania es una sociedad proyectizada. Más del 40% del PIB se realiza a través de proyectos en distintos sectores de actividad. Para eso Alemania certifica más de 8.000 proyectos managers al año. Porque la certificación es una unidad de medida de la productividad y de la competitividad de la persona que dirige proyectos. Claro, importantísimo. Y cuáles son los pilares en la dirección de proyectos basados en el proyecto IPMA. IPMA nace hace 53 años. Nace en Suiza. Una iniciativa de un grupo de asociaciones europeas que posiblemente se extienda en el mundo hasta las 70 que hoy somos. Desde el principio nosotros hablamos de competencia. No hablamos de conocimiento. El conocimiento es una pequeña parte de la competencia. Competencia significa habilidad, significa comportamiento, significa actitud y significa experiencia aprobada en la dirección del proyecto. Hay nuestros estándares, tenemos tres grandes estándares. Para individuos le llamamos la ICB, el Individual Competence Baseline, que define tres ámbitos de competencias técnicas de comportamiento y de contexto. Dependiendo del rol que tú realices. Diriges proyectos no complejos, proyectos complejos, programas de proyectos y portfolio de programas de proyectos. La verdad es que es una amplitud en este tipo de información. No es que es algo lineal. Puedes abrir camino en muchas cosas. El conocimiento no es la solución a los retos de la sociedad del siglo XXI. Oye, alguien puede tener dos y tres cartones, una maestría y un doctorado, cinco lenguas y no tener empleo. Correcto. El modelo en el que educamos a la gente es un modelo que tiene más de dos mil años y está obsoleto. Y no te hace ser el mejor también, tener tantos títulos, tantas maestrías. Hay otros importantes componentes para ese éxito. Y bueno, ¿cuáles son las competencias que evalúa este modelo? Es la diferenciación de la certificacionismo. De nada sirve que atesores el conocimiento, que luego no sepas aplicarlo a través del proyecto para que tenga éxito. Lo que evaluamos son tres ámbitos. Conocimiento técnico, conocimiento de competencias de comportamiento y competencias contextuales. No es solamente un examen. Hay que superar un examen, hay que probar tu experiencia exitosa dirigiendo proyectos. Tienes que pasar una entrevista con dos expertos y tienes que redactar un informe de proyecto de uno de los proyectos que tú has dirigido. No es sencillo. Claro, no es sencillo. Hay que pasar algún trámite, pero importante para los resultados. Lo más importante no es solo la certificación. Para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada. Porque al terminar la certificación, el grupo de expertos certificadores entrega lo que llamamos un plan de carrera y un plan de brechas. Porque el candidato también se autoevalúa antes de abordar la certificación. Con lo cual, el candidato tiene una fotografía de cómo él se ve y cómo un grupo de expertos lo han visto. Y todos los años tiene que presentar evidencias de que va mejorando. Porque si no, al quinto año no podrá renovar la certificación. El cartón este se renueva profesionalmente. Es un camino de carrera. Puedes desarrollar tus competencias. Tenemos cuatro niveles. Empezar en el nivel D, que es nuestro nivel de entrada, y puedes hacer tu camino hasta el nivel A. Más experiencia, más conocimiento, para manejar más proyectos complejos. Esta es la diferenciación de este modelo de competencia. Es un plan de carrera que empieza con un nivel inferior, que es el nivel D, hasta llegar al nivel A. ¿Y cuánto tiempo podría tomarse esto? Pues nosotros somos nivel A y llevamos 30 años. Ok. Se empieza sin conocer. El nivel de entrada es el nivel D. No exige experiencia, solo conocimiento. El nivel C tiene 5 años de experiencia, nivel de manejando complejidad se le exigen 7 años. El nivel A como mínimo 15 años, pero ya dirige porfolio, cartera y programa, no proyecto. Perfecto. Bueno, como lo mencioné, ustedes van a editar justamente un conversatorio internacional en dirección de proyecto. ¿Qué puntos tocarán? Un poco lo que nos han mencionado, ¿no? Bueno, como un resumen quizás. Como un gran resumen, somos cinco expositores. Ok. El presidente Wagner va a presentar la trascendencia que proyecto tiene para la sociedad. ¿Qué significa proyecto, el desafío de proyecto? Y cuando hablamos de proyecto no hablamos de proyecto, hablamos de porfolio, de programas, de proyectos. Y ahí hay otro estándar, que es el estándar que se llama OCB, Organizational Competence Baseline. Es decir, competencias para el gobierno de las organizaciones por proyectos. Yo voy a hablar de la trascendencia de la capacitación y la educación, una manera diferente de educar a los directores de proyectos. Nuestro colega Germán Gallardo, el ingeniero Gallardo, que es presidente de IPMA Perú, la experiencia en un país cercano como el Perú, abordando retos de la dirección de proyectos. Y nuestro compañero, el ingeniero Lima Cías, que es el presidente de IPMA Ecuador, va a conversar acerca de los retos. Hay de todo un poco, experiencia, retos, pues temas muy interesantes en esta exposición. Ahora, la pregunta, ¿dónde y cuándo se realizará? ¿A qué hora estará abierto al público? Hoy tenemos una serie de relatorios internos con el tecnológico bolivariano y con otros actores. Pues mañana, desde las 9 a las 5, en el campus de la Universidad Cotec, tendrá lugar el evento, abordando todos estos retos para el Ecuador. Perfecto, ¿horas? De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Perfecto, todos son bienvenidos entonces, ¿no? Todos son muy bienvenidos, no solamente practicantes, sino empresarios, emprendedores, funcionarios de la administración, políticos. Pública, de la administración pública también, ¿no? Porque todo puede ser proyectos. Proyectos vida. Así es, así lo resumiste, me parece excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos esta información valiosa a toda nuestra audiencia. Un gusto tenerlos. Aquí en En Boga, si ustedes, amigos televidentes, quieren ver nuevamente esta entrevista, pues los invito a que ingresen en nuestra página web www.telerama.es en la sección En Boga. Y no solo eso, además, pues podrán chequear cada una de las notas que salen en el programa. También pueden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba En Boga.es. ¡Gracias! ¡Gracias!